Se levanta de sus asientos, lo mete Ocariaga para Caleri, de primera con Campo no la tiene el cachorro, lo remata, la jugó para Di Plácido, Di Plácido al arco, ¡Gol! 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 Firme remate del número 4 Old Boys Muy bien también Diplácido El lanzamiento que viene para Caleri Queriendo entrar y salir No encuentra el ángulo Diplácido Intenta escapar de Wilches Continúa Diplácido Falta de Wilches Pitti marca el árbitro Lustó Tiro libre y es para Old Boys Control de Leone Larga para Wilches Diplácido La salida con el joven Diplácido Cámpora Le picó el bicho, le picó el bicho Rone que la puso a la puerta del área Así controlaba la pelota Perduti La perdió con Diplácido Metió y sacó Diplácido a ese balón Lo volvió a ganar Sobre la presión del bicho Aguirre Aplausa el giro de Cabrera La aparición de Diplácido en ofensiva Le dio al arco Diplácido Ahí va, ahí va Tiene que agregarse en ataque Conduce el Jopito Ya necesitaba un enganche No cabe duda Viene el centro de Diplácido Muy bueno El cabezazo de Zora Tancaleri Que se va de viado Salida de arco para Arsenal Desprende Alejandro Silva El arranque de Valdez Chamorro Intentaba por la izquierda En la marca Sobre ese sector Diplácido Intentan la maniobra All Boys Cocopito Álvarez Se desprende Diplácido A la taga que va All Boys A toda velocidad Pasó Va hasta el fondo Levanta el centro Mira el área No pudo caer Le cayó para Toraza Toraza Viene saliendo con Alejandro Silva Lo buscan a Pasquini También a Valdez Chamorro Espinosa Se acomodó Toraza Encontró un pase para Diplácido Tiene ganas de pegarle Le picaba por fuera a Espinosa Diplácido El rebote Y Marquezine Batión Interviene Diplácido Se la lleva el joven Diplácido Arrancó muy bien Pasta el fondo Intenta colocar el centro Lo marca Silva Pasó Diplácido Coloca el centro Viene para el área Alejandro Silva El cruce de Diplácido Va All Boys A buscar un gol El arranque de Diplácido Y a continuación Interviene Álvarez Viene picando Caleri Diplácido por fuera Álvarez Despares La pelota que viene Para Diplácido El centro de Diplácido Al área El cabezazo de Toraza Y atento Marquezine Llegó el boys Atento estaba el arquero Granate El centro de Nico Cabrera Llegó Toraza Atención con Diplácido Viene el empate Toraza Lo sacó la línea Martínez Matías Martínez Lo termina salvando a Lanús Tuvo un par ya Para romper el cero Que mantiene Marquezine El equipo de Rodríguez Acá intenta achicar como puede Espinosa Le pedía algo más Apo hace un instante Se abre justamente Diplácido La boca Justamente Espinosa Al chileno Colazo que falla Diplácido que gana El toque atrás Vuelve a levantar La pelota Ahumada Estabilitó Forlín Hace pie Juan Daniel Forlín Pelota para Herbes Quiere Sánchez Miño Ganó Diplácido La levanta Rumbo a Cali Diplácido A Teglione Diplácido Lo marca Lo persigue Gigliotti Va el pibe Va Diplácido Buscará el fondo De la cancha Va a sacar el centro Pelota arriba Se queda Orión Llegamos Tamante La pelota que le quedó Batió No la esperaba Allí batió Medio campista central Se fue Sánchez Miño Diplácido Le tiramos el caño Bravo Juega para Toraza Buscando espalda A Tonson Llegaban tanto A Diplácido El juego para Toraza El cambio interceptado Por Diplácido Va Diplácido Sigue Diplácido Tiene habilidad el pibe Gran entrega para Caleri Y maniobra Caleri A la puerta de la Lo primero Ponce Que se la sacó Y viene Bernardi Y viene Y sigue Bernardi Que la quiso jugar Con Castro Atento estuvo Diplácido Se manda Diplácido Acompaña Cabrera Pelota para Cabrera A los agarrones Venía Bernardi Espinosa Sigue Cabrera Que defina bien Y Maxi define bien Y se viene Y se viene Y un salvo Y forma con Figueroa Corto Diplácido Levanta la pelota Hace el Arayán El rechazo de cabeza Y va la contra ahora La lleva Diplácido Por la derecha Atención Muestra Varela Diplácido Mira El pelotazo De Diplácido a Sánchez Peñalba Apretado Peñalba Anticipó Diplácido Tocó con Varela Otra vez Diplácido El pelotazo hacia arriba Va llegando por la pelota Se viene por la derecha El conjunto del Albo Se viene Diplácido Va Diplácido Va por el primero El centro de Diplácido ¡Gol! ¡Gol! Va saliendo Malcorra Toca para Guerra La deja corto Recupera Diplácido Va Diplácido No puede Mauro Y falta Hay bien fracción Sí señor En esta bien paleta Ahí tira libre para el Bois Vemos la infracción Está Maggiolo por supuesto Está Caruso Viene el centro de Diplácido ¡Arriba Maggiolo! Peinó Maggiolo Salta y no llegaba Maggiolo Intenta Guerra Recupera Diplácido Va Diplácido Juega para Caruso Falta y tarjeta Falta y tarjeta Roja Expulsado Roja para Mauri Para Julián Fernández La tiene Julián Fernández Diplácido Cambio de frente hacia la izquierda Buena pelota para Maggiolo La domina Maggiolo Impulsa Bustamante Se viene en el buen pas Arriba la marca Fue del delantero Dineno La contra con Brandán Brandán Delutido Por Diplácido Que abre Bien para Bustamante Buscando Aguirre Marcó Ollo De frente llega Romero Lo puede Regui Va la contra Dolboys A otra marcha Aparte por adentro Martínez Vargas Acompaña Lautaro Fernández Queda mal para Botemper El retroceso Es deficiente Tres botones Para Reynoso La adelantó Marcado Por Orona Adarco por Baud Displácido Lo tuvo el Boys Llegó Displácido Así es Pablo Abre Julián Fernández Se proyectó Displácido para el gol Displácido Adentro Lautaro Para el primero Llega Lautaro Que quiere girar Lautaro Cierra después Displácido Encima de Ineno Le quedó para que la domina Regui Insiste Regui Trepa Displácido Por el medio Quiere buscar Olego Sin embargo llega por acá Para construir Bustamante En la izquierda Muy bien Arregui Implacable Arregui Para conducir Sigue Arregui Después Trastavilla Gana Displácido Para mí El mejor del Boys Con poco Pero el más saliente Sigue Displácido Por afuera Para la llegada Luego del Atacante Lindo gol Nada para hacer Cambiazo Uno a uno Hernán Y se viene Displácido Ahora La tiene Fernando Sánchez Cruz a la mitad de la cancha Vamos a tener 20 minutos Finales hermosos Se viene Displácido Va por la raya Displácido Le tira con todo Martínez va Displácido Gana Displácido Mete el centro El primer palo Complementa Andrade La baja de Camisa Sánchez Displácido La mete de primera Al corazón del área La quiere bajar Caruso Sigue creciendo Buscando el triunfo La recupera Displácido Lo corre Canuto Canuto que está amonestado Por eso no lo tocó Subida del caballero Contra dos Se cruza en el buen pase Acá la saca Displácido Sigue Displácido Mete para Bustamonte Que le ganó la espalda A Lamas Tampoco podía Se regace Vázquez Se deja Vázquez Para que luego elabore Displácido Lo marca Rosso Que está al borde De la tarjeta amarilla Displácido Escapó de Rosso Por adentro Nekecaur Ante la marca De Barrasa Sigue Olbois que la domina No la larga nunca Displácido Tiene que soltarla ahí La tiene ya hace mucho tiempo en los pies La posee demasiado Maniobra Leone Abrió para la subida De Displácido Mete a Displácido Insiste con Bustamante Acompaña Figueroa Atento para el cruce Hoyos Después la domina En la salida de Displácido La controla Olbois Por afuera Bustamante Lo perdía el lateral Por lo menos lo aplaude a rabiar Se viene para manejar Olbois La saca Displácido Lo marca De Matei Sigue Displácido Por afuera quiere proponer Vázquez Rosso contra él Gara Vázquez en la cuerda Sigue el delantero de Olbois Vázquez Adentro para Displácido Capó de la barca Olmedo Sigue Displácido Por el medio Quieren Nekecaur Para el segundo gol La cubre La orienta Julián Fernández Displácido Displácido Lama contra él Salió iroso Julián Fernández Displácido para el segundo Displácido probó Y deja que disfrute Se lo merece Que disfrute La gente de Tampa Ray Aquí está Gerben Viene Gerben Juega para atrás Gerben Romero que no puede Falta todavía Viene Displácido Va Displácido Pica Bustamante Quiero Lego Pica Bustamante Quiero Lego La pelota por la puerta Atención O Lego Va al segundo palo El cuarto Para Barraza Le dijo Julio Y le señaló Que le avisara Aquí está Displácido Señores Va Displácido Y tiene razón Este es Maggiolo Maggiolo que va Por adentro Quiero Lego Maggiolo que se frena La metió para Displácido A ver qué hace Displácido Displácido Va Displácido La hizo bien Centro al área Llegaba Maggiolo Oh no Pero cómo puede ser Pero viste lo que se comió Llegó Gallo Explícame esto Te lo pido por favor Centro Viene Bustamante La pierde Bustamante Recupera la pelota Displácido Arciero que va Displácido 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 Incratable Displácido Centro para Maggiolo Le quedó Llegó Tempo del 3 a 1 Por una que no llega Toca de primera Otra vez Displácido Va Displácido Alarga bien Displácido De lo mejor del albo Viene Sacando la pelota A la mitad de la cancha Bustamante Es jugadorera No va atacando Displácido Centro de Vega Rechazo Porzando allí la subida La tira larga para Ramón Lo marca Displácido Le lleva una cabeza Ramón a Displácido La sacó muy bien Para Sotelito Marcó Displácido Vino el cabezón Fernando Sánchez Sigue Fernández Se manda Displácido Con proyección El joven Displácido Busca la pared La descarga para Displácido El centro muy elevado Demasiado Bustamante La va sacando Ahora Displácido Rebota la pelota Pero a la hermosa Y bella M de Kumar del Plata Va a volver Turco Está a unión Lo tenemos a unión Exactamente Aquí robó Displácido Aquí se viene buscando el albo Atención Que se viene el boi Espera Pirquio Espera López Para pegarle así El jugador Jara Metido Displácido Minetti Martínez Spinelli Quiroga Almada Y Chitero Aquí buscando Displácido Metiendo por debajo Displácido Atención Que le quedó Pirquio Ese trabajo Lo hace mejor López Y él Como referencia de área Y se viene al boi El centro pasadito El centro pasadito Arriba Le queda el remate Tapó abajo Tapó abajo Nacho Arce Brillante Tapado del arquero Tapado por su futbolista Por sus compañeros Estuvo en todo este proceso Y en todos los ascensos Exactamente Desde la liga Torneo argentino C, B, A Y ahora en la ciudad Y se viene Displácido Espereme que de la que llegó Le dio Mazurek Offside Me parece Offside Gol 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 Este es Verlo Pelea Displácido Gana Displácido Uy mete con todo Displácido Le queda la pelota Bien la hace Perea Se metió en el área López Se metió en el área López Palo Pega en el segundo palo Se salvó Pero la pelota la tiene Displácido Todavía Displácido Juega para Arceiro Va Arceiro Juega otra vez para Displácido Hacia afuera Volvois a buscar la victoria A despertarse de este empate Toca la pelota para Mazurek Mazurek al arco Mete el centro Rebota Le queda Displácido Es la última La tiene Displácido La mete en el área Llovida El segundo palo La bajaron A Tarabini La mete larga Corría por allí Para buscarla Moreno La viene recuperando Displácido Va sacando ahora Por el costado Para Olvois Juega por la mitad De la cancha Con Johnny López Displácido Displácido Se viene por el costado Volvois La metieron ahora Para que vaya Pirquio Se viene Marcos Pirquio Encara Pirquio Valex Olimpo Ahí va Pirquio Solo Displácido El cambio va para él Viene para Displácido A ver Displácido Está en el área Se acomoda ante la marca De Tarabini Toca atrás para Mazurek Y viene para Displácido Encara Va para adelante Destaco La deja para Arciero Mando Sacó el remate Lo traba Perea Va saliendo Displácido Ahora por el bollo Por el costado Allá va Displácido Displácido se viene El cambio Va para Mazurek Encara Mazurek Va para Di Herrera Encara Carrera Le cerraron el camino Ya es ahora de Displácido Va saliendo Displácido Displácido Encara Displácido Pasó Displácido Dejó por el camino Alevato La tocó para Pirquio Displácido Barzola Displácido Balbois El centro pasadito Para Olego La pelota que rebota Arriba Cavalotti Se la queda el uno De gimnasia de Jujuy Se pidió penal Pero para nada El otro día La semana pasada Hace 15 días en realidad Frente Atlético Paraná Estuvo aquí Y decíamos Resulta raro Verlo fuera del arco En la tribuna Hoy es colega Claro Si señor Si señor Displácido El centro Displácido Buena pelota Está habilitado Uy Se lo perdió Lego La agarró de volea Por encima del travesario Todos se quedaron Mirando al asistente Perfectamente habilitado Va corriendo Milton Celis Pelea con Barzola Ganó Celis Sin falta Dice el árbitro Paleta Va Celis Se recupera Displácido Bien Displácido Bien Displácido Bien Displácido Muy bien Recuperando el balón Cuando se venía Celis Pero déjela ahora Porque se vino Se viene Jonathan López A partir de la derecha Para Displácido Va Displácido Pelota para López López Esta puede ser Ay López Pero se hace más amigo De la pelota El equipo De Perrone Hermoso cambio De Mazure para Displácido Hermoso cambio A ver si lo aprovecha El boys La tiene Barzola Otra vez para Displácido Se acomodaron ahora Quiero tocar de primera A ver Viene Displácido Es buena Acepto de Displácido Núñez que la quiere Se equivoca a Viturro Y va Displácido Y me gusta Y va Displácido Y me gusta Y tiene terreno Y está López Y le pica a Olego Cambiar a toda Aparece por aquí López López que va López Quiere Núñez Sigue Vallejo Sigue Vallejo Hasta aquí llegó Presiona Y gana la pelota Displácido La tiene Displácido Alistar que quedaba En el camino La aguanta Olego López por afuera La tiene Olego Jugó por adentro Que es solo que está Mazurek Pelea Nunca lo veo Aquí está Displácido Displácido Más útil en el Bois Displácido Lo marcamos desde el comienzo Lo de Pierce Con pocos partidos En primera Displácido que avanza Displácido que insiste Igual estamos en el empate Porque el otro día El Bambino lo dejaron solo Ramírez Descargó García García Parecía retención De Pierce García Carta Displácido Va al lateral derecho Hoy mediocampista Así que Displácido Lo coloca al centro Se viene para empatar Pirquio Marca con pocos ¿Qué es eso? Sí, sí Una emergencia Como si fuera el SAME En Buenos Aires Sí Año 2008 Estamos hablando de Provincia de Santa Fe Exacto Aguanteme Aguanteme Carlos Cordó Aguanteme Se viene Pirquio Viene Olego La bajó Olego Este le pega bien Displácido que va Pirquio en el segundo palo A ver Displácido que va Va hasta el fondo Pirquio en el segundo palo Llega Pirquio Le queda la pelota Pedroso Que quería salir Señores Jiménez que no llega Recupera la pelota Displácido Va por afuera ahora Barzola que la quiere Displácido Va Displácido A ver Pirquio va por adentro Centro al área Para Pirquio Media vuelta Llega Ramírez Recupera la pelota Otra vez Solboys Volboys Está el cabezón Viene Sánchez Fernández Pierce que estaba esperando La va tirando hacia arriba Displácido Está picando Perea Los Andes Está esperando Va atacando La derecha Displácido Va el pibe Displácido Por afuera Perea Displácido Por al medio Lo usa Perea Centro El envío que vino Arriba Noriega Saca Desbaratando De cabeza Pacón Arremete Displácido Gagliardo No hay nadie Para tirarla Va seguramente Estar a disposición De Nardosa El sábado Displácido El arquero Que no sale El cabezazo Segovia El partido será así Duro Y de lado a lado Pica Pirquio Corría Cisterna Lanza la pelota El Tortu Segovia Arriba venía Lorefice Y perdía Mete Lorefice Sin falta Sacaba otra vez El número 4 Displácido Arriba López El otro día La pasó mal Contra Patronoto Lo terminó dando vuelta Con una jerarquía bárbara Con gran personalidad Además de muy buen juego Aguantito Saliendo mal Esta vez Con cisterna Se va adelantando Displácido Se viene una variante No Se viene el pelado Figueroa Ataca Displácido Se coloca al centro El cabezazo De López Cuarta chance Para Olbois Y 3 de López O la 4 de López Fuerte para Ricardo Vera Lo come Displácido Pasó Displácido Se cruza García Pasa Displácido Gran velocidad Ganó nomás Ganó nomás Para el segundo El pase para López Con la mano Gagliardo Otra vez salvando Los Andes El gran arquero Que tiene Los Andes Axi Trabó Displácido De enorme escalada Y gana Gagliardo Que ha tapado Dos o tres Importantísimas Sigue cisterna Por atrás Olivares Muy buena marca De Displácido Gran segundo tiempo De número 4 Ahí saque lateral Para Lomas Defensiva de González Tocó para Displácido Que se Adelanta con todo Marca Oga Sigue Displácido Oga superado Displácido con ventaja Por adentro Pica Pirquio Por acá López Maniobra al punta López Falta de Carabal Sí, es cierto Se vino Carabalí Que no estaba en el arranque Del torneo como titular Reboi pasó Displácido Damián Se viene por adentro Para el tercero López Acompaña a Pirquio Sigue Peria Retrocede Por acá llega Displácido Avanza con todo Olvoy para buscar el tercero Peria descarga Para Julián Fernández Otra vez con Peria Aguanta la carga Engancha Peria Tocó por afuera Buena maniobra Para Con lugar Lo dejan girar Farías Tocó para Ackerman Pasó contra González Cierra Displácido Abajo lateral El rebote Ackerman La gente aplaude Sin marca El 3 de Gimnasia Lateral izquierdo Viene Albornoz Carrizo la busca Displácido se avive Y gana Bien por Displácido Va a la contra Hay supremacía de Gimnasia Pero no está bien parado El equipo visitante Por la izquierda La pide López Displácido Busca una descarga Busca un soporte Displácido se escapa De la marca de Garay Sigue Displácido Tocará para adentro Con Leone Que bien la hizo Lateral derecha En este encuentro Sacando Jiménez Recupera Se reintegra Displácido Le queda a Pirea El mundo del revés Albornoz Jugó en corrientes 20 minutos Con 9 de Boca Unidos No lo pudo ganar Hoy con todo a favor Todavía no concreta No le queda El partido De una categoría inexistente De la EO y de la F Que por supuesto no existen Está muy mejorado Se viene Pirea Jiménez marca Contaba el antecedente Ahí levanta la bandera Por lastra De Brown de Madrid En Ferro Con este mismo árbitro Además yo lo he visto En otros partidos En anteriores campeonatos Agarró en el área Leone Limpió el camino Displácido Lo va virlando En un costado A Col Va hasta el fondo Displácido Vino el centro elevado Para Pirco Saltaba y no podía Para darle La domina Pirea Displácido Pasó Displácido Tiene buena característica El joven Coloca el centro Buenísimo Arriba Alville Manoteó Damián La pelota Para Pierce Displácido Más veloz Que Col Displácido Coloca un centro La pasada Va a saltar Frontini Cabecillo Frontini Llega Alville Leone El rechazo Fue de Frontini Llegaba a destiempo Bernetti Displácido Alville Le salió al arco Displácido Leone Pierce Displácido Que Bill Armaron Displácido Que lindo Fue Que lindo Va a saltar González Pierce Displácido Hay lugar Para Old Boys López Lo tocan Le hacen falta Frontini Escarbadiente Masur Sacó la pelota Hacia arriba Displácido En la última jugada Quedó conforme Que bien Leone Ezequiel No como está Muy bien Impecable Como vuelve Para marcar Pero Bambi Cumple 38 en junio Impecable No puede saltar Medina Gana Pierce No puede controlar la gol Le tiró el tubo Perea Y pasa Masur Que está mal Desde hace 3 jugadas Le quedó el gol Para López López al medio Bien Displácido Para descargar rápido La pelota al área López imparable Salva a Chucarro Se la lleva puesta Medina que entró con todo Lo están cortando Medina Buen toque Muy veloz Es Displácido Muy veloz Atrás de Pierce Para darse la loza Fernández Mucho mejor al Bois Viene ahora Displácido Pero Ferro no pierde la estructura Medina Lo mató a Gómez Igual pasaba el topo Gómez Se cruza Displácido Que es más veloz La tira al corner Haciendo la sencilla Displácido Se viene López Va López En cara López Entrega mal Fuerte de la tarde Del mediodía El centro que viene para González No puede Perea Sale Sane Que despeja Se queda como último Julián Fernández Marcando Displácido El pase le queda a Óligo Viene también Pirquio Pierde Pirquio Julián Fernández Tocó para Displácido Por afuera Intenta Sandoval Debutó la fecha pasada Coloca el centro Viene otra vez Julián Fernández Maniobra Displácido Supera la marca De Moreno Tocó para El envío Fernández Displácido La trae al Bois Displácido Superándolo a Dedín De borde a borde Para que se integre Por acá Leone Lo marca Botino Que dejó también el espacio Pelota a Olbois Pelegrino que le regaló Mosca Displácido Marca y sale Sigue Displácido Mete contra Dedín El lateral de Olbois Ascendiendo Escalando Tocó para que le quede A Sandoval Quiere Marinucci Sampiquiti Sani Ganó Displácido Por adentro Oligo marca el pase La izquierda va a quedar Liberado Ceballos Lo pierde Varale Ceballos Primera intervención Para él La bajó de pecho Pasó muy bien Ceballos La impulsa El zurdo Ceballos Le queda de frente A Displácido Ataca el Bois Centro de Displácido Para González Burray Acá Acá Sacá Cabrón Itplácido Gracias por ver el video.